No podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos. Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. No hay peor agonía que llevar con nosotros una historia que no ha sido contada. Senteros de Igualdad Un proyecto de la Federación Sulair subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Senderos de Igualdad. Empezamos esta entrega con tres frases, como siempre, inspiradoras, que nos demuestran el poder de la cultura y de la creación artística en la construcción de la realidad y de nuestra propia identidad. La primera es de la psicoterapeuta Virginia Satir y nos habla de cómo a menudo las opiniones de los demás nos influyen en la creación que nosotras mismas nos hacemos de nuestra propia imagen. Tenemos que tener en cuenta que nadie nos conoce mejor que nosotras mismas. Así que nadie mejor que nosotras sabe cuáles son nuestras potencialidades. Es importante ser consciente de ellas y convertirlas en un recurso para crecer y avanzar. Y eso requiere sin duda un esfuerzo, porque estamos mucho más acostumbradas a destacar nuestros defectos que nuestras virtudes. La segunda cita es de la poeta Emily Dickinson. Nos señala la importancia de la lectura para viajar a otros lugares y vivencias, para abrir nuestra mente. Algo fundamental siempre y para todo el mundo, y que no resulta difícil imaginar lo que podía suponer para las mujeres que, por imperativo social, se veían obligadas a llevar una vida anclada en el hogar. De Maya Angelou, ya os hemos hablado en un programa anterior. Esta escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles, nos invita con su frase a reflexionar sobre la importancia de contarnos a nosotras mismas, de narrar aquellas historias que nos marcan, de aportar nuestra visión a la construcción colectiva de la imagen de la realidad, porque así, solo de esta forma, conseguiremos que sea una imagen más igualitaria. La importancia de empoderarnos y de tomar la palabra, de hacer sentir nuestras voces, de contribuir a construir la igualdad desde la creación artística, son temas que hemos ido abordando en programas anteriores. Cuando nadie apueste por ti, hazlo tú. Cuando nadie crea en ti, confía en ti. Y cuando ya no tengas a nadie a quien querer, amate a ti misma. No necesitas a nadie más. Son también parte fundamental del proyecto Senderos de Igualdad, en torno al cual surge este podcast. Un proyecto que, como sabéis, desarrolla la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix, Sulaid, gracias a una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. De hecho, la cultura con mirada de mujer está presente en varios de los bloques de Senderos de Igualdad. Y hoy hemos decidido centrarnos en el bloque C del proyecto, un bloque que se plantea bajo el epígrafe Promoción de la Participación de las Mujeres en el Ámbito Cultural. La idea era que la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix, Sulaid, promoviera el diseño y la realización de una ruta guiada desde la mirada de género, con carácter piloto, por la ciudad de Guadix, y que eso se hiciera en colaboración con alguna asociación o colectivo de la ciudad. Se eligió para ello la Oruga Azul, una asociación especialmente activa en la promoción de la cultura y el arte, que además está integrada en su mayoría por mujeres, con un importante bagaje cultural y artístico. Sobre el resultado de esa actividad os hablaremos un poco más adelante en la entrevista del día, en la que hoy contamos precisamente con Carmen Hernández Montalbán, que es responsable de la Oruga Azul. Pero antes os vamos a ofrecer el dato del día. Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Y vamos con él. Pero el dato del día de hoy nos vais a permitir que seamos algo imprecisos. Vamos a decir más de mil. Podríamos decir 1054, que era la cifra oficial en el momento de elaborar el guión de este programa. Pero, lamentablemente, es una cifra que va creciendo y que está sujeta a variaciones en cualquier momento. ¿Y por qué decimos, lamentablemente? Pues porque estamos hablando del número de víctimas mortales de violencia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy. Sea como sea, nos parece una barbaridad. Uno ya sería muchísimo. Y el hecho de que sea una cifra imprecisa nos da pie a hacer varias reflexiones. Por un lado, recordad que estamos hablando de cifras oficiales. Es decir, de las publicadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en la página web del Ministerio de Igualdad. Allí podéis encontrar un apartado denominado Fichas de víctimas mortales en la que se ofrecen estos datos teniendo en cuenta diversas variables, como si existía denuncia previa o no, entre otras. Estos datos oficiales tienen en cuenta a aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, porque eso es lo que determina que sean consideradas víctimas de violencia de género. Y esto nos lleva a hablaros de otros matices que suscitan debate en la sociedad, ya que para algunos colectivos se trata de considerar como víctimas de violencia de género también a aquellas mujeres asesinadas por un hombre simplemente por el hecho de ser mujer, independientemente de que existiera una relación previa o no. En este otro contador se suele tomar como referencia la página web feminicidio.net, aunque siempre se advierte de que se trata de cifras no oficiales. Y al ampliar el espectro de lo que se considera víctima de violencia de género, lógicamente la cifra final es algo superior. Sea como sea, lo importante es que se ha tomado conciencia de que estamos ante un grave problema que nos daña a todas y todos como sociedad y sobre el que tenemos que seguir trabajando para erradicarlo, fundamentalmente desde la educación. También hay que dotar de recursos y formar a las personas que atienden a las víctimas de violencia de género desde los diferentes ámbitos a los que pueden acudir, ya sea el sanitario, policial, el social. Porque lo que queremos todas y todos es que ese dato pueda llegar a ser algún día un cero absoluto y rotundo, independientemente del contador que se tenga en cuenta. No hay peor agonía que llevar con nosotros una historia que no ha sido contada. En la entrevista de hoy hablamos con Carmen Hernández Montalbán. Ella está al frente de la Asociación para la Promoción del Arte y la Cultura La Oruga Azul, que ha sido la responsable de diseñar y realizar la ruta Guadís con Huella de Mujer en el marco del proyecto Senderos de Igualdad subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Es también una mujer que tiene un papel muy activo como escritora, poeta e investigadora. Y eso ha enriquecido, sin duda, el resultado final de esta actividad. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues bien, bien. Aquí estamos con el calor del verano. Con La Oruga Azul y Abasteis acabó, pusisteis en la calle Guadís con Huella de Mujer. ¿Qué es exactamente ese Guadís con Huella de Mujer? Bueno, pues Guadís con Huella de Mujer es un proyecto que elaboramos bajo la demanda de la Federación de Mujeres Sulaid. Es una visitariada que trata de las mujeres que han vivido aquí, que han tenido cierta relevancia o que nacieron aquí, o el colectivo, tanto individualidades como colectivos, que tuvieron influencia en Guadís con Huella de Mujer. Fueron las mujeres que fueron protagonistas en la historia de Guadís. No sé si todas, me imagino que no, porque hay muchas mujeres que están silenciadas o que no aparecen en los periódicos ni en las fuentes históricas, pero que también seguro que la Hugo y buenas mujeres. Seguramente, Carmen, para la elaboración de esta ruta se hizo necesario un trabajo de investigación previo importante. No sé si fue difícil encontrar espacios con referencias femeninas en nuestra ciudad. Pues la verdad es que, no sé, por mi interés, por la historia local, ya tenía algunas referencias de mujeres en la historia de Guadís que fueron, de alguna manera, tuvieron protagonismo. Pero, bueno, también he estado haciendo un trabajo de investigación, pues recabando un poco en las publicaciones periódicas o en la red, buscando otras opciones, ¿no?, por si aparecía algo. Pero sí que había una ruta más o menos ya un poco preestablecida, ¿no? Cuéntanos qué espacios y qué figuras se recorrieron. Bueno, pues en primer lugar quisimos empezar por lo más remoto, ¿no?, que fueron las mujeres en la época de cuando Guadís era áctil, ¿no? Cuando era antes de la colonia romana y después de la colonia romana. Julia Gemelaazzi, pues las mujeres que tuvieron, de alguna manera, o de las que hay constancia por medio de la epigrafía de las piedras, ¿no? Pues como fueron Fabia Fabiana en el pedestal de la diosa Isis, que hoy está en el Museo Arqueológico de Sevilla, o otras mujeres que aparecen también en la epigrafía. Y, por supuesto, pues la legendaria Luparia, pues que fue, según cuenta la leyenda y la tradición, la primera mujer bautizada por Torcuato, que fue el apóstol de esta tierra, ¿no? Y, bueno, y luego ya continuamos con las mujeres andalusíes, las poetistas Handa Bin Sidiá y su hermana Zainar, que también estuvimos hablando un poco de la mujer andalusí y cómo era la vida de estas mujeres, quién eran estas mujeres, un poco, ¿no? Todo lo que hay escrito sobre ellas. Y, bueno, pues la época almohade, del siglo XII aproximadamente, que era cuando florecieron las poetistas en Al-Ándalo. Y luego, bueno, posteriormente también estuvimos hablando ya de colectivos como fueron las Clarisas de Santiago, contando leyendas, contando cómo se fundó el convento y con algunas cosas de la regla, de las Clarisas, ¿no?, que eran curiosas. Y, bueno, luego ya mujeres del siglo XX, colectivos y mujeres del siglo XX, como fue la triple Carmen Iborra o la curandera Chirila, que fue una mujer de Santana, que vivió a finales del siglo XIX, o, por ejemplo, la institución terciana, la importancia y la relevancia que tenía en Guadín a través de la obra inspirada en el Padre Poveda. Y, bueno, nada más. Yo creo que no se me escapa ninguna. No sé si habrá por ahí alguna más. Creo, si no recuerdo mal, que también se hablaba de una torera, del Callejón de los Morales. Ah, sí, sí, de la novillera. La novillera Luisa Jiménez. Sí, sí, sí. La novillera, la Tarceña. Sí, sí, claro. Una mujer que vivía en el Callejón de los Morales y que posteriormente se trasladó con su familia a Granada. Su padre tenía un hotel y tal. Y ella, pues, se casó con un torero, con el atarceño, que se llamaba así, por eso le dicen a ella la tarceña. Y este hombre la enseñó en el arte de la taurumaquia. Y ella llegó a torear también, ¿no? La verdad es que fue un recorrido muy interesante, con unas historias muy interesantes, muy bien documentadas, por cierto. Y yo no sé, Carmen, tú ya desde tu punto de vista personal, ¿hay alguna de esas figuras que te haya sorprendido o impactado de forma especial o con la que te sientas especialmente identificada? Bueno, todas tienen su peculiaridad, ¿no? Todas las mujeres que se vienen y todos los colectivos tienen su peculiaridad. Pues, me llamó especialmente la atención la Chirila, por ejemplo, que era una curandera, una mujer del pueblo y de la que hay abundante documentación en el periódico azitano. Y que, bueno, por lo visto, vivía donde vivía mi familia Montalbán, que era Santa Ana, en la era. Y incluso hay testimonios de un bisabuelo mío a través de un tío mío también que llegó a conocer a esa mujer, ¿no? Por eso me sorprende, ¿no? Porque es una mujer mucho de la Tierra y que en su tiempo tuvo cierta relevancia hasta el punto de que los médicos pues llegaron a hablar de ella, ¿no? A hablar uno mejor, otro peor, ¿no? Generalmente mal, porque se la consideraba una especie de bruja, porque era una curandera, ¿no?, de aquella época. Hablábamos de esa labor de documentación y eso hace que la ruta, además de ser una ruta guiada en sí, una ruta turística guiada, con una perspectiva diferente, añada otros elementos que la hacen más atractiva como pequeñas representaciones teatrales. Cuéntanos más o menos qué pequeños ingredientes le vais poniendo a esa ruta para que sea aún más atractiva. Sí, yo pienso que las rutas guiadas pues tienen que tener un elemento que sea dinamizador, ¿no? En nuestro caso, pues, por ejemplo, con las mujeres romanas, pues yo tenía un guioncillo previo que quiero ampliar con el tiempo acerca de algunas de estas mujeres, como podía ser Luparia, que era una madrona romana, también interpretaba una de las actrices, interpretaba a Fabia Fabiana, que fue la mujer que dejó todo un tesoro para la diosa Isis, o mujeres que están en nuestros callejeros hoy día, como por ejemplo la ciudadana Hortensia. Y bueno, pues hicimos un guioncillo acerca de cómo podría ser el impacto del cristianismo cuando llegó Torcuato a la ciudad en la sociedad de la época, ¿no? Que tambaleaba de alguna manera los cimientos de una sociedad y de una religión que era la religión, bueno, eran gentiles, ¿no? Adoraban a otros dioses. Y cómo estas mujeres vivían esa historia, ¿no? Incluso algún documento sonoro, ¿sí? Sí. También otra de las cosas que hicimos fue hacer una grabación, bueno, la grabación de radio que ya estaba hecha acerca de la leyenda de las monjas clarizas. Cuando llegaron los franceses en la Guerra de la Independencia, pues claro, los conventos estaban, la mayoría se habían ido, los religiosos, y se habían quedado los franceses en ellos como si fuesen campamentos, ¿no? Y cuarteles. Entonces, cuando llegaron a las clarizas, pues se cuenta una leyenda que, pues de alguna manera pone al llavero de protagonista, al nazarino que tenemos ahí en Santiago. Y bueno, pues también fue una interpretación, pero una interpretación por medio de la radio, ¿no? También se recitaron bastantes poemas, algunos de ellos, por ejemplo, inspirados en la figura de esas mujeres como Carmen y Borra y la Tarfeña, ¿no? Y bueno, esa fue la forma de... Nos hubiera gustado, por ejemplo, conseguir una grabación sonora de Carmen y Borra si hubiese existido, pero no he visto nada en el catálogo de la Biblioteca Nacional que hay muchas grabaciones sonoras, no he visto nada que pudiera decir que fuera ella, aunque sí que hay alguna obra que ella interpretó como el niño judío. En fin, no sé, creo que de haber tenido un poco más de margen y que no hubiéramos tenido el parón este de la pandemia, hubiéramos podido recrear más cosas, ¿no? Que pienso que eso es interesante dentro de las visitas guiadas. De hecho, esta ruta puede entenderse como una primera experiencia, pero por lo que nos estás contando, puede seguir creciendo, puede seguir evolucionando como proyecto, ¿no? Y se puede seguir enriqueciendo. Claro, por supuesto que sí, sí. Además, yo he repetido algunas visitas guiadas con este programa que hace el Centro de Estudios Pedro Suárez, Guadí, pasea Guadí, y nunca he hecho las mismas rutas de la misma forma. Siempre las hemos amenizado de forma distinta. O sea, que sí que se puede hacer más cosas. Se pueden hacer más cosas. Bueno, desde la Federación, el proyecto, desde la Federación Sulair, el proyecto Contempla va a encargar el diseño y realización de esta ruta a alguna asociación o colectivo especialmente activo. Y se pensó en la Uruguay Azul precisamente por esa gran actividad que tenéis en todo lo que es la promoción de la cultura, del arte, que de hecho va integrado en vuestro nombre, ¿no? Y por ser una asociación que está compuesta, no sé si en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, por mujeres y mujeres muy activas culturalmente. como tú, cuéntanos ahora en qué proyectos está embarcada vuestra asociación y qué objetivos son los que los que os mueven a trabajar. Bueno, hay varias, varios frentes abiertos, ¿no?, de proyectos. Lo que pasa, bueno, porque también se han visto paralizados por los últimos acontecimientos del COVID-19, pero estamos preparando una obra de teatro precisamente de un autor valenciano que se llama Jorge Diopi, que es una comedia y que se llama Las Pelópidas. Pues tiene, intervienen muchísimos actores, entonces los estamos haciendo por escenas, estamos ensayando por escenas y al aire libre para poder llevar adelante el proyecto, porque todavía no contamos con un lugar para poder ensayar un lugar cerrado, que posiblemente en invierno nos va a hacer falta, ¿no? Y, bueno, pues estamos con, la mayoría de los actores son de Guadí y de Comarca, muchísima mayoría de mujeres, no sé por qué, las mujeres siempre somos más activas en los temas colectivos culturales, ¿no? Y, bueno, pues estamos con este proyecto de la obra de teatro y, bueno, recientemente también hacer la presentación de una antología poética que hemos promovido y que hemos contado con el apoyo del excelentísimo ayuntamiento de Guadí y, bueno, y en el que participan cantidad de poetas invitados, que son poetas ya con cierta relevancia dentro del mundo de la literatura, además, poetas seleccionados en un certamen que hemos querido llamar Ecoverso en el Geoparque, La antología se llama El vuelo de la artilla y, bueno, pues esperamos que tenga afluencia y que se conozca esa antología porque es de poesía ecológica. Creemos que es una buena idea que el Geoparque, donde estamos situados nosotros, Guadí, pues que sea un epicentro de un manifiesto por la ecología que es tan necesaria hoy día, ¿no? Y desde hace siglos, por supuesto. La verdad es que es una propuesta muy interesante porque Geoparque engloba un montón de aspectos y entre ellos, sin duda, la cultura y, bueno, la verdad es que tanto el concepto como el título me encantan. Y, bueno, Jesús Javier, que te hayas quedado por ahí. No sé si tienes alguna cuestión que quieras preguntarle a Carmen que nos hayamos dejado en el tintero. Recuerda que mi tía de nuestra maldición horrible presa no pudo hacer jamás la mayonesa por más que la movía. Es un fragmento de las pelópidas, ¿no? Que tiene unos fragmentos bastante graciosos y simpáticos, ¿no? Bueno, Carmen, yo quería comentar un asunto en este podcast hemos hablado en alguna ocasión anterior de la importancia del trabajo en red. Yo creo que tú eres y el trabajo en red relacionado con las mujeres, yo creo que tú eres un ejemplo de ellos. Además de la propia asociación, la Oruga Azul, hay otras, digamos, otros trabajos tuyos que han sido, digamos, colaborativos, trabajos que podemos calificar de trabajos en red junto con otras personas y que has presentado de manera conjunta. Algunos de ellos con tu propia hermana, con Dori, pero también has tenido por ahí muchísimas otras personas que te han acompañado en esos trabajos artísticos y que no has realizado sola. ¿Cuál es el valor de la colaboración o del trabajo en red, como decimos aquí, en tu obra artística? Bueno, pues la verdad es que sí, que tenemos que agradecer de alguna manera la suerte que hemos tenido y vivir en una época en la que las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental, ¿no? Y es la parte positiva de las nuevas tecnologías, lo que tiene también sus partes que son menos positivas, pero en este caso lo que veo también a través del programa vuestro que de Todo va bien Guadix, por ejemplo, y de otra serie de iniciativas que se han hecho a través de la red, que se produce una sinergia, ¿no?, entre la gente que le gusta la cultura y que le gusta crear cosas y, bueno, y parece que nos vamos uniendo todos, ¿no?, nos vamos conectando todos, que eso le da mucha fuerza a las actividades, ¿eh? Porque si todos nos sentimos partícipes de una actividad, pues hay, el interés aumenta y la gente se va sumando a eso, ¿eh? Y, bueno, para mí ha sido muy importante porque es una red de difusión indiscutible, internet, que llega a todos los sitios y, bueno, pues a través de los blogs o de Facebook o de las redes sociales, pues se pueden hacer cantidad de cosas, ¿no?, aprovechando ahora el tema de las nuevas tecnologías. Otro aspecto que me gustaría destacar es recordar tu novela, Memorias de la Cautiva, que pone precisamente como protagonista a una mujer en el siglo de oro español. No estamos acostumbrados a muchos protagonistas, a muchas protagonistas femeninas. En tu caso, Ana de Arce ocupa este lugar para guiarnos a lo largo de la novela, ¿no? Así es, sí. Bueno, de las personas que han hecho artículos relacionados con esta novela, pues está el novelista y poeta Fernando de Villena, de Granada, que lo califica como la novela de Guadí protagonizada por mujeres, que el elemento femenino tiene mucha importancia dentro de la novela, como no puede ser de otra forma, porque yo, pues claro, como al ser mujer, y bueno, y luego los personajes que abundan en la novela, los personajes femeninos, cada uno con su peculiaridad y sus características, ¿no?, desde la dama de la corte, como puede ser Ana de Arce, pasando por la esclava morisca, que es la cautiva, ¿no?, Angélica de Molina, o, no sé, una mujer también curandera de, también morisca, ¿no?, de Bejarín, pues, no sé, mujeres criadas que también tienen un papel importante dentro de la novela. Todas estas mujeres me apasionan las costumbres, la forma de hablar del pueblo y las mujeres crean, digamos, el clima, crean el ambiente de una historia y bueno, yo me siento muy satisfecha con eso porque me he divertido mucho. Carmen, que estamos encantadísimos de que hayas estado en este podcast en el que, de hecho, habías participado ya con la lectura de uno de tus poemas en una de las entregas anteriores y bueno, y animarte a que sigas con esa actividad que, bueno, porque nos parece muy interesante y que ya sabes que seguimos muy de cerca. Pues muchísimas gracias a vosotros y por el trabajo tan magnífico que estáis realizando y que creo que, pues, que dinamiza muchísimo Guadir, que le hace falta, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros, desde luego y contad conmigo para lo que necesitéis. Lo haremos segurísimo. Un fortísimo abrazo. Un abrazo enorme, Carmen. Enhorabuena, un abrazo. La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor. Se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Musa y oficio sostienen este palo. Con estos dos versos se inicia una composición poética titulada precisamente así, Poesía. Una composición que la autora a la que dedicamos hoy esta sección publicaba en el blog de La Oruga Azul un mes de julio pero de hace seis años. Vot rota, pura emerge la palabra y nace el poema. Así continúan los versos un poquito más adelante. Quien los escribe es una poeta vocacional que intenta atrapar la belleza de la palabra, al tiempo que provocar la evocación y el asombro, pues no en vano para ella la poesía es expresar concisamente lo que puede estar cargado de significados. Hablamos de Pura Fernández Segura, nacida en un bello rincón de nuestra comarca, el cortijo de Luchena, en el término de Puruyena. Pura Fernández es licenciada en Geografía e Historia en la sección de Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y diplomada en Ciencias Religiosas. Ejerce la docencia en Educación Secundaria y mantiene su actividad literaria en diversos frentes, desde colaboraciones en medios de difusión literaria y cultural como con la publicación de poemarios. Zona Próxima fue su primer poemario en Ver la Luz y fue publicado por ediciones Dauro SL. En él alude a los afectos, a los lugares propios y comunes en los que todos los seres humanos confluimos y que no pueden ser otros que aquellos que aloja la memoria. Algunos de sus poemas han sido premiados y recogidos en distintas antologías como Antología de Poetas Acitanos Guadix Se nos hace Nostalgia publicado en 2014 o Antología Poetas Andaluces de Ahora de 2015. Ha sido galardonada en diferentes premios de poesía en Jaén, Argentina o Guadix con obras como El Prestidigitador primer premio del certamen La poesía y los Sentidos convocado en Guadix por la Oruga Azul y el Área de Cultura. Es, además, una de las autoras incluidas en los circuitos literarios del Centro Andaluz de las Letras en cuya página web se anuncia que en breve verá la luz el que será su segundo poemario publicado. Buscando información sobre ella hemos descubierto que se considera una lectora voraz y un tanto anárquica. Una pasión la lectura que le contagió su hermano mayor que contaba con una biblioteca donde ella pudo conocer la poesía desde el romancero a la generación del 27. La labor de investigación es también importante en ella. Como hemos podido comprobar en el trabajo sobre Ernestina de Champurcín, poeta española de la generación del 27 que perteneció a la nómina de Las Sin Sombrero, en este trabajo nos cuenta lo siguiente. Sucede a veces en el proceso de investigación sobre algún tema que de pronto encontramos una beta inesperada, un sendero que nos lleva a aparcar el objeto primero de nuestro estudio y a transitar embelesados por el recién descubierto. Así me ha sucedido con la poeta Ernestina de Champurcín, una de las voces poéticas más importantes de la generación del 27 y a mi modo de ver injustamente olvidada. recelo, no pienses que soy poco hospitalaria, aunque me veas esquiva o recelosa, pero si insistes en cruzar la puerta que conduce a mis adentros, te advierto, no saldrás indemne. Verás mis ropas cosidas con hebras de amargura. Alcánzala frágil copa y bebe, contiene la esencia destilada, pródiga cosecha de blancas noches y sueños quebradizos, luz apagada en este instante, espectro y nardo. Si entras por mi puerta, como un ciego tocarás horrorizado la oscura dentellada que dejó el cuerpo inerte y trémula el alma y te nombraré albacea universal de mis despojos. Podría ser sostén tuyo abrigo en la tormenta, ahora solo, lecho en fuga de deseo. Asómate a la luz de mis pupilas, es posible que encuentres algún venero oculto. Toma mi breve diario, ágil resumen, síntesis concisa donde afirmo sin adorno que al cabo eras tú a quien yo buscaba. Extraña manera, si atraviesas el umbral de mi casa, ya estás avisado, no saldrás indemne. Como ven, nada mejor que escuchar la poesía en la voz de su autora. Sirva esta sección para reivindicar la obra de Pura Fernández, la de Ernestina de Champurcin y la de tantas mujeres injustamente olvidadas. Bueno, pues vamos llegando al final de este programa dedicado a la cultura que, como hemos ido señalando a lo largo del mismo, puede contribuir a la igualdad y al empoderamiento de las mujeres desde los ámbitos más diversos. Porque así es la cultura, diversa y variada. Y para cerrar, vamos a elegir una artista que se sale un poco de los cánones oficiales. Una artista urbana o lo que es lo mismo, una grafitera nacida en Afganistán, un país en el que las cosas son especialmente difíciles para ellas. Hablamos de Samsia Hassani, quien asegura que las mujeres que pinta no son mujeres que se quedan en casa, sino mujeres nuevas, llenas de energía. Vamos a conocer algo más sobre ella gracias a esta biografía en formato cuento que extraemos en cada programa del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Con ella, con Samsia Hassani y sus grafitis, nos despedimos hoy hasta el siguiente programa en el que, como ya sabéis que nos gusta decir siempre, esperamos volver a contar con temas de vuestro interés. Samsia Hassani, artista del graffiti nacida en Afganistán en 1988. Había una vez una niña que era una pintora increíblemente veloz. en tan solo unos minutos podía pintar un mural y desaparecer. Su nombre era Samsia y vivía en Kabul, Afganistán. Había una buena razón para que Samsia fuera tan rápida. Si la atrapaban haciendo arte en las calles, sería agredida por la gente que creía que una mujer afgana debe estar en su casa, no pintando en las paredes. Afganistán podía ser un lugar peligroso para las mujeres, especialmente para aquellas que querían cambiar las reglas. Samsia usó su arte para hacer avanzar los derechos de la mujer en su país. El graffiti es una forma amigable de luchar por lo que quieres, decía. La mayoría de la gente no va a las grandes galerías de arte ni a los museos, pero si yo creo mi arte en las calles, todos lo verán. Pero Samsia no podía pintar en grandes edificios, porque cada mural requería demasiado tiempo, aumentando el riesgo de que la atrapasen. En vez de eso, escogía paredes de calles estrechas y callejones, pasajes escondidos, pero que la gente usaba a diario. Sobre todo pintaba mujeres, mujeres grandes y altas. Quería que la gente las viera y tuviera una percepción distinta de ellas. Cuando alguien ve algo todos los días, en su camino al trabajo o a la escuela, esto se vuelve parte de su vida, explicó. Y es ahí cuando comienza a cambiar de parecer respecto a algo. En uno de los murales de Samsia, una niña está tocando una guitarra eléctrica roja. En otro, sobre una pared agrietada cerca de una escalera, una mujer alta, vestida con un burka azul claro, mira al cielo. Cu niewale, niña, el bebé, vuestra tierra. Gentequebría y la mam000 , la niña, para olla mal. Cucuenta. No, no, Sims, el bebé, cuca la era la fe, la root. La comemorha, la otra contaminación, la muerte. que no ha sido contada pues si la verdad es que quita mucha tristeza mucha agonía y mucho sufrimiento el poder el poder ser escuchado por alguien si es verdad no podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos sólo cuando sepa valorarte serás una mujer segura no mires atrás y te preguntes por qué mira adelante y pregúntate por qué no la diferencia entre donde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana es lo que pienses digas y hagas hoy la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original no hay barrera cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente tengo un sueño seguir soñando con libertad justicia e igualdad ojalá no tuviera necesidad de soñarlo si tus sueños son grandes es porque tu capacidad de lograrlos también lo es hoy he tenido suerte he despertado y estoy viva tengo esta vida valiosa y no la desperdiciaré si quiere viajar lejos no hay mejor nave que un libro en esta sexta entrega de senderos de igualdad habéis escuchado las voces de mujeres de las asociaciones las vistillas de la calahorra acci de guadix las cambucas de la huertezuela asociación de mujeres viudas la alcazaba de guadix la amapola de gor joraique de dólar almorade de aldeire la victoria de guadix y río fardes de fonelas sus nombres son asun dora emilia encarnita lola loli luz mary maricarmen maricruz maría gámez maría garcía maría jove maría lópez tere y maruja senteros de igualdad un proyecto de la federación sulair subvencionado por el instituto andaluz de la mujer si te vas de viaje a la playa no olvides la sombrilla un sombrero un buen libro unas cartas para pasarte lo bien con quien te acompañe